En tiempos de Felipe II se creó el denominado Camino Español, una ruta que llevaba a los tercios españoles desde Cartagena hasta Flandes. Conocer esta parte de la historia es posible gracias a una exposición de la que podemos disfrutar en el Parque de Artillería. Pueden disfrutar de ella no sólo los mayores, también los más pequeños. El Camino Español, una cremallera en la piel de Europa. Es el título bajo el que llega hasta Cartagena esta exposición que ya ha viajado por otros países. El Camino Español fue una ruta terrestre creada en tiempos de Felipe II para trasladar dinero y tropas españolas a los Países Bajos. La ruta marítima, que hubiera parecido la más rápida, fue desechada por el mal tiempo que reinaba con frecuencia en el Canal de la Mancha y por la enemistad entre Inglaterra y Francia. Ante esta situación, el monarca español tuvo que poner en marcha el Camino Español como vía alternativa. Era el que emprendían los tercios españoles para llegar a las posiciones flamencas de la corona española en los siglos XVI y XVII, que comprendían los actuales estados de Béxica, Holanda y algunos territorios del noreste de Francia. La primera ruta de 1567 y que partía de Cartagena fue la que marcó un punto de inflexión en la historia de Europa. El duque de Alba, junto con 10.000 veteranos de los tercios, recorrió más de 1.000 kilómetros hasta llegar a Bruselas. Desplazaban con impedimenta, con bagaje, con víveres, con armamento. Imagínense que las picas que llevaban los tercios medían 5 metros. Pues hay que llevar una pica de 5 metros, o muchas picas de 5 metros, desde Milán hasta Bruselas. El Camino Español es considerado como una de las mayores hazañas logísticas de la historia militar y diplomática. Coincidiendo con el 450 aniversario de su creación, la asociación Imperial Service trae hasta Cartagena esta exposición. Su objetivo es divulgar la historia y darla a conocer no solo a los mayores, también a los pequeños. Porque pensamos que la manera precisamente de nos enseñar nuestra historia es esa, es dedicarnos a la juventud. Es tremendo que nuestros niños no sepan los orígenes de la bandera española, pero sí que sepan cuándo se creó Real Madrid. Hay un defecto en nuestra educación, evidentemente. La muestra se ha instalado en la sala de exposiciones temporales del Museo Histórico Militar en el Parque de Artillería. Se podrá visitar en horario de mañana hasta el día 30.